Amoroso Padre Celestial, estamos esta tarde en presencia tuya, porque tú has permitido que vengamos, nos has dado la vida, la salud, la capacidad de comunicarnos, de entender, de pensar, de decidir, y te pedimos Señor que uses todas esas cosas que tú nos has dado para agradarte, para servirte, y para escoger, servirte a ti y a nadie más. Abre nuestro entendimiento, danos de tu Espíritu Santo, para que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra también. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, los versículos de memoria para esta tarde comenzaremos con Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que le sigue a ese es Jeremías 29.11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová. Él es el que nos está hablando y nos está diciendo qué piensa. Y dice pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin esperado. De este entonces pasamos a Gálatas 5.6. Donde tenemos la relación correcta de acuerdo a la Biblia. En cuanto a las obras y la fe. Y dice porque en Jesucristo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. De allí entonces, esto fue en el capítulo 7. Y decidimos aprendernos de memoria la definición de fe que encontramos en ese capítulo. La definición práctica y es hecha en palabras mucho más contemporáneas. Así que entonces repitamos. Fe es el confiar o esperar que la palabra de Dios hará lo que ha dicho. Y el depender de esa palabra de Dios, que ella por sí misma hará lo que ha dicho. Eso es la fe. Esa es la fe de Jesús. Entonces ahora vamos a entrar a los textos que hemos escogido para el tema del santuario. El primero de ellos es Éxodo 25.8 y hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. No solamente entre el pueblo o cerca, sino quiere habitar entre nosotros, entre nuestras familias, nuestros hogares, nuestras comunidades, nuestras iglesias, en cada congregación. Entonces el Señor todavía está buscando que nosotros le permitamos hacer un santuario entre nosotros. El segundo de los del santuario está en Primera de Juan 1.9. Y aunque no menciona al santuario por palabra, sin embargo se refiere a lo que encontramos en el atrio del santuario. El altar del sacrificio y la fuente de agua. Entonces ahí encontramos Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y no solamente perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que vemos allí en ese atrio. Luego vamos a Salmos 68.24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Entonces esa fue precisamente la ilustración del santuario para que viéramos sus caminos, sus obras, sus proyectos, sus planes para nosotros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Luego en Salmos 85.10 se expresa lo que encontramos tanto en el arca que estaba en el lugar santísimo como también en la cruz. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. El carácter de Dios expresado tanto en el santuario, en el lugar santísimo, por medio del arca, el arca del testimonio, el arca del pacto, el arca de la alianza, como estábamos estudiando la vez pasada. Y también se expresó de la misma forma su carácter en la cruz del Calvario. Nuevamente, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Gracias a Dios por su carácter, el cual no cambia. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces vamos a regresar ahora al estudio del santuario, el cual comenzamos ya hace unas semanas, varias semanas y empezamos. Vamos ahora entonces a los slides o las diapositivas y queremos repasar allí un poco las que ya hemos hecho para que entonces entremos al tema que vamos a ver esta noche. Necesito abrir aquí un momento. Lecciones del santuario o tabernáculo. Y eso es precisamente lo que estamos buscando. No solamente aprender la arquitectura del santuario, los materiales, etcétera, sino las lecciones espirituales que el santuario nos provee. Hacerme en un santuario y yo habitaré entre ellos. Estábamos precisamente hace unos momentos explicando en cuanto a esto que Dios todavía está buscando tener un santuario en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras mentes, donde él pueda habitar. Allí tenemos el campamento y cómo se arreglaba todo, todo estaba en orden de acuerdo con la posición del santuario. Las tribus acampaban alrededor del tabernáculo y cada una tenía su lugar exacto y preciso sabiendo dónde estaba el tabernáculo. Así podían erigir sus carpas y sus lugares de moradas. El santuario siempre estaba orientado hacia el oriente o el este y tenía solamente una puerta de entrada. Allí vemos una de las lecciones en que Cristo es la única puerta. Él dijo yo soy la puerta de las ovejas y también además de esto sabemos que él es el camino, la verdad y la vida. Dijo él, nadie viene al padre. Cuando dice nadie, esto incluye no solamente a los seres humanos, sino también a todo ser creado, inclusive los ángeles. Nadie viene al padre sino por mí. Las tres secciones del santuario, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y aquí se ve por dentro las dos secciones de la carpa o santuario propiamente dicho y las paredes hechas de madera de acacia cubiertas con oro que reflejaban la luz. Afuera en el atrio había solamente dos muebles, el altar del holocausto y la fuente de metal. Lo mencionamos anteriormente cuando repetimos primera de Juan 1.9. Y el pueblo entraba solamente hasta el atrio. Allí traían sus corderos o cabros, cabritos generalmente eran pequeños o algunas veces se traían vacas y bueyes para las ofrendas. Pero para las ofrendas de sacrificios eran generalmente un cordero, un macho cabrío y el pecador, la persona que traía el sacrificio, confesaba su pecado poniendo sus manos sobre la cabeza de la víctima. Y así pasaba la culpabilidad del pecador a la víctima y la penalidad pues la llevaba la víctima que era degollada por la misma persona que la había traído. Así, haciendo memoria y haciendo presente de que la decisión a caer, a entrar en la tentación no es a caer, no caemos, entramos en tentación, permitimos que la tentación nos lleve al pecado. Y por lo tanto la decisión que hacemos trae una consecuencia y la consecuencia la podían ver allí precisamente cuando tenían que degollar a la víctima. Las cubiertas del santuario, la primera, la interior era de lino torcido con ángeles bordados en ella de diferentes colores, colores de realeza. La que le seguía era de pelo de cabra, cada una de ellas era un poco más larga que la anterior. La siguiente era de pieles de carnero teñidas de rojo y la más externa era de pieles de tejones o posiblemente, porque la traducción no es muy clara, eran de pieles de marzopa o dugón o delfín, animales marinos. La representación de eso también nos recuerda la más externa por su forma sin ser tejida ni labrada ni nada, sino simplemente una piel de un animal. La cual representa al salvador humilde y sencillo, tanto en su forma física como en su temperamento, su carácter, su sencillez y su humildad en entregarse por nosotros. La que le sigue el salvador sacrificado e inmolado, la de pelo de cabra, un salvador puro y sin pecado, era blanca. Y la de lino torcido con los colores de realeza representa al salvador exaltado y soberano, que hemos de verlo exaltado y soberano cuando regrese a buscar a su pueblo. En el lugar santo habían tres piezas, el candelero de oro, la mesa del pan de la presencia o de la proposición y el altar del incienso. Un candelero de oro hecho de oro puro con siete brazos. Las mechas eran alimentadas con el combustible de aceite de oliva y su luz era la única fuente de luz para la carpa o el edificio del santuario. Como dijimos antes, la luz se reflejaba en las paredes y la luz nos recuerda allí que Cristo es la luz del mundo. Y solamente cuando Él está en nosotros, entonces nosotros podemos reflejar la luz de Él delante de los hombres para que ellos vean nuestras obras, nuestro comportamiento. No porque lo hacemos nosotros, sino porque Cristo lo está haciendo en nosotros y entonces ellos le darán la gloria, el crédito, la alabanza a Cristo, no a nosotros. Al frente del candelero de oro estaba la mesa del pan de la presencia. Este pan se proporcionaba cada sábado. Se cambiaba, se comía el pan antiguo y se ponía el nuevo. Doce panes representando cada uno a una de las tribus en dos montones de seis, dos columnas de seis. En la misma mesa del pan de la presencia estaban también los vasos y las jarras para las bebidas que se usaban en los sacrificios de libación o bebida. Estos también hayan la representación, son un símbolo de Cristo, Cristo el pan de vida que vino del cielo y también el agua de vida o su sangre, porque estas las bebidas se derramaban, no se bebían, se derramaban en ciertos sacrificios. Así como la sangre de Cristo fue derramada por nosotros. Luego el tercer mueble de este compartimento era el altar del incienso. Como lo dice su nombre, era allí donde se presentaban las ofrendas de incienso. De cierto que el incienso se ponía a arder y estaba allí continuamente en la mañana y en la tarde. El fuego que se traía para encenderlo era fuego de afuera del altar y tanto el incienso como el aceite de oliva que se usaba como combustible para el candelabro y el fuego que estaba en el altar de sacrificio. Estos tres eran sagrados. No podían usarse fuera del santuario ni podía traerse de ellos o similares a ellos de ninguna parte para ser usados allí. Dios quería que nosotros comprendiéramos la diferencia entre lo que es sagrado y común. Porque si no sabemos la diferencia entre lo que es santo y lo que es malo, vamos entonces a llegar a la perdición siendo engañados, siendo llevados por no tener la capacidad de discernir. Esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo común, solamente viene por medio del Espíritu Santo que también está representado en el incienso. Este también, el incienso también representa las oraciones de los seguidores de Cristo. Se llaman santos, no porque sean sin mancha, sino porque son seguidores del santo Jesús, quien los hace a ellos, quien los puede hacer, si se lo permitimos, santos como él. Esto se presentaba allí entre el altar estaba enfrente de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Por lo tanto, el incienso subía, ascendía y pasaba por encima de la cortina y entraba al lugar santísimo, el lugar que representa el trono de Dios, la murada de Dios. A él oramos, a él oramos y delante de su trono todavía venimos cuando oramos también. Allí se ve el velo que separaba el lugar santo del santísimo y aquí se ve bien alto porque esto es la comparación del templo de Salomón, así como también los templos que fueron reconstruidos después de que el templo de Salomón fue destruido. Pero en esto se ve la altura del del velo que separaba los dos, lo cual tiene bastante significado para nosotros. Porque cuando Cristo murió en la cruz, ese velo se rasgó, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Fue un acto de Dios, el cual representaba la confirmación, la afirmación de lo que había ocurrido, de que el Cordero de Dios había sido entregado por nosotros y por lo tanto ya no había necesidad de mantener esa división allí. Lo que estaba representado en el santuario, cada una de las cosas que señalaban a Cristo como el Mesías, el Cordero de Dios, y ahora esos símbolos se habían encontrado con la realidad. No había necesidad de llevar a cabo esos símbolos ya más. La ruptura de ese velo, el día y el momento en que Cristo expiró, abrió el camino al lugar santísimo. Recuerden que en las tres secciones, en la parte de afuera, en el atrio era donde entraba el pueblo. En el lugar santo entraban solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote, y no todos los días, una vez al año. Eso lo estudiaremos un poco más a fondo dentro de unas semanas. El arca del pacto o del testimonio era el único mueble dentro del lugar santísimo. Un cofre o baúl hecho de madera de acacia, cubierto de oro tanto por dentro como por fuera. La tapa del arca del pacto era de oro sólido y tenía los figurines de dos ángeles, representando los ángeles que cubren el trono de Dios, donde Dios está en el cielo. Estos dos, y son muchos más allá, estoy casi segura, pero estos dos representan la presencia de esos ángeles que adoran y sirven a Dios en su trono. Como se ve allí, la tapa se podía quitar y poner, y este cofre tenía ciertas funciones esenciales. Una de ellas, en medio de los ángeles, que estaban sobre la tapa del arca, allí se presentaba la presencia de Dios. Y desde allí le hablaba Dios a Moisés. La columna de fuego que se veía afuera, desde afuera, era solamente una extensión de lo que era la presencia de Dios dentro del lugar santísimo sobre el arca. El arca del testimonio. Aquí se ve los ángeles con sus alas, tocando la una sobre las otras, y de frente el uno al otro. En Salmos 85.10, como ya repetimos, está la representación de lo que simbolizaba esta arca, así como también lo que sucedió en el Monte Calvario, en la cruz. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Tanto la misericordia como la verdad, la justicia y la paz son componentes del carácter de Dios. Ellos viven, no se encontraron por primera vez, allí fue donde los vimos nosotros, pero esa es la esencia del carácter de Dios. Ese es el carácter que Él quiere poner dentro de nosotros. Entonces, estábamos hablando la semana pasada en cuanto a la función principal por la cual el arca fue construida. La función de ese mueble era para colocar o guardar las tablas de los diez mandamientos. Estos vimos en varios textos de la Biblia que estas tablas de la ley se llamaban las tablas de los diez mandamientos, pero más que eso se titulaban, se les llamaba, se definían como el testimonio, las tablas del testimonio, las tablas del pacto, las tablas de la alianza. Y precisamente eso era lo que eran. ¿Por qué? Porque eran un testimonio de lo que Dios es, el testimonio, el testigo del carácter de Dios. Allí está el carácter de Dios escrito en palabras sobre tablas de piedra. Estas fueron hechas así precisamente por Dios mismo y estudiamos ya en cuanto a esto mucho más detalles. Todo este repaso que hemos hecho es simplemente tocando muy por encima la superficie de lo que hemos estudiado. Así que vuelvo nuevamente a instarles a que regresen a los videos, a las grabaciones, para que puedan repasar y repasar y repasar para que estas cosas se hagan parte del conocimiento que pueden compartir con otros. ¿Qué habían entonces allí? Estaban los diez mandamientos allí dentro del arca, allí se guardaban los diez mandamientos siendo el carácter de Dios y siendo también la constitución o la ley del gobierno de Dios, el fundamento de su reino. Por eso estaban allí en la base, estaban dentro de ese baúl o arca y encima está la presencia de Dios. Porque él quería que entendiéramos que su ley es la base de su reino, la base de su gobierno. No es algo que puede cambiarse, tirarse, hacerse, ajustarse, enmendarse, no. La base del gobierno de Dios es el carácter de Dios y si cambia el carácter de Dios, entonces deja él de ser Dios porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por eso su ley no es como la ley y las constituciones de nuestros países aquí en la tierra, en este mundo. Que hoy escriben una cosa, mañana cambien para otra. Es cierto que la constitución general de los países para poder enmendarlos tienen un procedimiento más complejo. No las pueden cambiar tan fácilmente como las regulaciones, por ejemplo, en las ciudades o en los vecindarios, etc. Pero, sin embargo, las enmiendan. No para Dios. Dios no tiene que enmendar su carácter. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y como vimos en Salmo 85.10, su carácter es de verdad, de misericordia, de paz, de amor. Por lo tanto, eso no tiene que ser cambiado. ¿Qué situación tan horrible viviríamos si Dios llegara algún día a cambiar? No queremos ver ese día para nada. Sigamos entonces ahora para estudiar qué más se encontraba dentro del arca. Bueno, vamos para esto a Éxodo 16, 31 al 34. En Éxodo 16 encontramos la experiencia de cuando Dios dio o proveyó la comida para los israelitas en el desierto. No estaban en ninguna parte situados permanentemente donde pudieran sembrar y cosechar y vivir de las cosas que sembraban. Tampoco había agua. Ese era un desierto. No era práctico para ellos ni podían tener su propia comida. Y por lo tanto, Dios, sabiendo la necesidad que tenían, proveyó para ellos el maná. Estudiaremos en cuanto al maná un poco más en nuestro libro. Habíamos estudiado en uno de los capítulos anteriores. Pueden regresar allá y estudiar. Pero vamos a dejar por ahora la historia de cómo proveyó, etc. Y vamos a leer los versículos 31 al 34. Éxodo 16, 31 al 34. Dice, Y la casa de Israel lo llamó maná a esta comida que Dios proveyó. Y era como simiente o semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, Esto es lo que Jehová ha mandado. Enchirás un gómer de él para que se guarde para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os vi a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Entonces, estas son las instrucciones que Dios le había dado a Moisés en el monte mientras él estuvo allá hablando con él. Y entonces le dijo, entre otras cosas, que él debía guardar un gómer, que no recuerdo ahora cuánta, qué cantidad era, pero una cierta cantidad, una medida, debía guardar un gómer de eso para más tarde, para mostrarle a las generaciones futuras lo que Dios había usado como comida para ellos. Versículo 33. Y dijo Moisés a Aarón, Toma un vaso y pon en él un gómer lleno de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio. Allí vemos las marcas, las tablas del testimonio, ¿verdad? Las tablas de los diez mandamientos los puso allí para guardarlo como Jehová le mandó a Moisés. Así que entonces dentro de esa caja donde estaban los diez mandamientos o lo que se llaman las tablas del testimonio o de la alianza o del pacto, allí junto con ellas también estaba esa vasija con maná. ¿Se dañó? Una buena pregunta para hacernos, ¿verdad? No, no se dañó. ¿Por qué no se dañó? ¿Por qué no lo tuvieron que reemplazar todos los días? Porque recuerden que el maná que Dios les dio lo daba diariamente y si ellos lo guardaban para el día siguiente para no tener que salir a recogerlo, ese maná se dañaba. Sin embargo, el viernes cuando Dios lo daba, el sexto día lo daba y ellos tenían que tomar doble porción para guardar, comían la mitad de ello y guardaban la otra porción para el día de sábado porque el día de sábado no caía, no había maná. Dios no proveía ese día el maná, lo proveía el día anterior y no se dañaba esa noche. Esa noche podían guardarlo y no se dañaba. La misma potencia, el mismo poder de Dios que cuidaba y mantenía el maná fresco del viernes para el sábado, de la misma manera guardaba este maná, el mismo poder, el mismo poder de Dios que guardaba ese otro maná, guardaba este sin dañarse. Otra forma de hacerles reconocer al pueblo y a nosotros hoy día de que el poder de Dios no tiene límites. Los únicos que podemos limitar el poder de Dios somos nosotros porque si no le permitimos hacer algo, si no le damos la autorización de que transforme nuestro carácter, nuestras vidas, Él no lo puede hacer. Qué cosa tan dramática diría yo, que siendo un ser tan grande, tan potente como es Dios, sin embargo nosotros los humanos, con nuestra propia voluntad, podemos limitarlo a Él. Le pido al Señor que no haya ver entre nosotros ninguna persona que vayamos a limitar su poder, sino que permitamos que el poder que mantenía ese maná sin podrirse, año tras año, tras años, en el desierto, sin refrigeración, que ese mismo poder le permitamos que nos transforme a nosotros, nos mantenga puros y libres de pecado, como mantuvo el maná sin pudrición, sin daño. El, la otra, el otro, ahora se me olvidó la palabra, el otro item. Objeto. Objeto, gracias, muchas gracias. El otro objeto que se guardaba en esta, en este arca, lo vemos allí, si conocen, tal vez reconocen lo que se ve allí, son almendras, porque se guardó ese allá. Vamos a ver la razón para esto en números 17, 1 al 5. Números, está después de Levítico, Éxodo Levítico, números, número 17. Allí vamos a ver la prueba, la confirmación que Dios les dio. Sin embargo, si quieren saber más de esto, tienen que regresar al capítulo 16 de Números para ver la historia completa. A manera de resumen, les diré, que, como muchas veces sucedió, el pueblo se alzó y no querían seguir lo que Dios había dado. Y entre una de esas sucedió que un cierto número de personas se rebelaron contra Dios y dijeron, ¿por qué tiene que ser Aarón el que tiene que ser el sumo sacerdote? ¿Qué diferencia tiene él? Nosotros somos humanos como es él y él es tan humano como es el que vive en la carpa de al lado, como el que vive en la carpa de atrás, como el que vive en cualquier otra carpa del campamento. No dijeron esas palabras completas ni exactas, pero se rebelaron contra Dios. Entonces, Dios tuvo que llevar esto a un extremo, a un punto en el cual estas personas que se rebelaron contra Dios murieron. Como les digo, pueden leer la historia con más detalle. Sin embargo, vamos a leer allí en Números capítulo 17, versículos 1 al 5, cómo Dios entonces enfatizó la orden que había dado antes, lo que él había instruido que debía hacerse. En 17, 1 al 5 dice, Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, doce varas conforme a las casas de sus padres y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Versículo 3, Escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví porque la tribu a la que Aarón pertenecía era la tribu de Leví porque cada cabeza de familia de sus padres tendrá una vara. Versículo 4, Y la pondrás en el tabernáculo del testimonio, delante del testimonio, quiere decir, delante del arca, allí, el arca del testimonio, el lugar donde se da testimonio de quien es Dios. Y entonces, en el versículo 5, le dijo, yo, perdón, en el 4 no he terminado delante del testimonio, donde yo me declararé a vosotros. Desde allí era que él les hablaba, ¿verdad? Y será que el varón que yo escogiere, su vara, florecerá y haré cesar de sobre mí las quejas de los hijos de Israel con murmuros que murmuran contra vosotros. Murmuraron contra Dios que había escogido a los sacerdotes y por eso Dios puso esta prueba. Vamos ahora a leer en versículos 8 al 10 para ver qué sucedió. Y aconteció, noten allí, no dice que a los tres meses o a los cinco años, sino al día siguiente. Las varas que trajeron eran varas secas, varas en las cuales pusieron sus nombres y las dejaron allí. Y de la noche a la mañana ¿qué sucedió? Al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara ¿de quién? De Aarón, el cual Dios había escogido antes, ¿verdad? La vara de Aarón de la casa de Levi había brotado y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras en un día. De esta forma Dios confirmó que lo que él le había dicho a Moisés era lo que Moisés le había dicho a ellos. Moisés no se había inventado que voy a poner a mi hermano Aarón él va a ser el sumo sacerdote. Ah, no, imagínate. Quedó todo en casa, quedó todo en familia. Eso era lo que los demás decían. ¿Cómo es posible que tenga que ser el hermano de Moisés el que tiene que ser el sumo sacerdote? Vamos a hacerlo nosotros. Nosotros somos tan capaces como son ellos. Y de esta manera Dios confirmó que lo que le había instruido a Moisés para que le pasara la instrucción al resto del pueblo era exactamente lo que Dios quería. Y por eso esta vara no solamente echó unas hojitas, sino que reverdeció, echó flores, echó vástegos o ramas y tuvo hasta almendras. El mismo poder de Dios que mantenía el maná y lo protegía fue el mismo poder que produjo estas maravillas en una vara en cosa de un día. ¿Tenemos algo de lo cual amedrentarnos o estar ansiosos? ¿Será que Dios no tendrá poder para ¿para qué? ¿Para proveer? ¿Será que Dios no tendrá poder para cuidarnos? ¿Será que Dios no tendrá poder para curarnos? Él tiene el poder de todo. Siempre debemos sin embargo acatarnos a su voluntad porque eso fue precisamente lo que les enseñó por medio de la vara de Aarón que reverdeció que la voluntad de Dios es más alta que la nuestra que sus caminos son más altos que nuestros caminos que su forma de pensar y porque él ve el fin desde el principio sabe lo que es mejor para nosotros aún la persona más sabia que tenga más conocimiento aquí no puede tener la sabiduría y el conocimiento que tiene Dios y por lo tanto nosotros como aprendieron los hijos de Israel con esta lección debemos simplemente decir si así lo dijo Dios si así lo instruyó Dios entonces eso será lo que se hará porque la la sabiduría nuestra no puede competir con la sabiduría de Dios en el Nuevo Testamento vamos ahora a Hebreos Hebreos capítulo diecisiete perdón capítulo nueve Hebreos nueve en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que allí se nos da una lista de las cosas que estaban dentro del arca así que se sabía muy bien lo conocían muy bien y por eso el apóstol Pablo que es el autor del libro de Hebreos en el capítulo nueve versículos tres al cinco nos dice lo que encontramos lo que deberíamos de encontrar en el santuario nueve del tres al cinco tras el segundo velo o sea el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo estaba el tabernáculo que llama el lugar santísimo el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro está de acuerdo con lo que aprendimos del antiguo testamento cierto en la que estaba una urna de oro que contenía que cosas el maná y la vara de arón que reverdeció y las tablas del pacto y sobre ella como vemos allí la tapa que está quitada por ahora verdad en esa en esa representación y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en particular entonces concuerda exactamente con lo que aprendimos de las instrucciones que Dios le dio a Moisés en cuanto al santuario cómo construirlo y qué muebles poner allí nos queda apenas unos minutos y quiero entonces usarlo para hablar de otra cosa algo que estaba no dentro del arca pero estaba en el lugar santísimo y para esto vamos a deuteronomio 31 deuteronomio 31 del antiguo testamento el quinto libro deuteronomio 31 y vamos a leer del del versículo 24 al 26 31 24 al 26 y dice y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro así que esta ley no es por la misma descripción que leemos allí no es la ley de Dios porque la ley de Dios no estaba escrita en un libro estaba escrito en tablas de piedra escritas por el dedo de Dios ¿verdad? entonces esta no es la misma ley sigamos leyendo mandó Moisés a los levitas que llevaban perdón me perdí y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios y esté allí por testigo contra ti este libro que en ese tiempo los libros eran rollos más o menos como el que vemos allí este libro no se puso dentro del arca ¿dónde dice la instrucción que debía ponerse? debía ponerse al lado al lado del arca del testimonio en otras de las versiones dice junto al arca y los dos términos usados en las versiones en español tanto al lado como junto no quieren decir dentro ¿cierto? así que estemos claros en cuanto a esto ¿por qué? ¿por qué es importante? bueno porque era una de las cosas que se encontraban dentro del lugar santísimo y porque hay cierta confusión en la que y voy a referir hacer referencia solamente a Colosenses 2.14 donde se dice que estas cosas fueron clavadas clavándolas a la cruz entonces hay personas que leen ese ese versículo en Colosenses 2.14 y enseñen de que la ley de Dios fue clavada a la cruz y por lo tanto ya no hay necesidad de guardarla se abolió eso no es de eso no era que estaba hablando estaba hablando allí en Colosenses 2.14 en cuanto a este rollo el rollo que está fuera del arca junto al arca al lado del arca este rollo contenía ritos sacrificios días de fiestas santas o convocaciones las instrucciones en cuanto a todo eso que eran ritos y fiestas y convocaciones que señalaban lo que iba a suceder por lo tanto ya no había necesidad de eso que pasó cuando Cristo murió el velo se rompió el animalito el cordero que estaba por sacrificarse a la hora que Cristo murió no fue sacrificado porque ya el cordero de Dios había muerto no había necesidad de más sacrificios que señalaran que Cristo iba a venir a morir no entonces algunas de las fiestas por ejemplo y esas las encontrarán en Levíticos 23 del 432 las fiestas de la Pascua las fiestas de pan sin levadura los primeros frutos las semanas las trompetas las fiestas de expiación del día de expiación y las fiestas de las cabañas esas son cosas que ya no se necesitan ya no debían hacerse más no necesitaban no era que no debían no necesitaban ser hechas más habían pasado a la historia porque ahora lo que representaban la realidad había ya sido cumplida entonces dejaremos hasta allí nuestro estudio y regresaremos la próxima vez para estudiar las vestiduras del sumo sacerdote les invito entonces a que nos postremos de rodillas para concluir nuestra nuestro estudio de esta noche amoroso padre celestial nos postramos delante de ti porque a medida que más estudiamos y más vemos el detalle que tú pusiste en cada cosa del santuario en cada objeto en cada color en cada material en cada rito todo esto señor era para que nosotros pudiéramos comprender tus caminos como dice en los salmos tus caminos o Dios porque allí se ve el plan de salvación descrito de una manera en como si fueran en fotos de manera que los pudiéramos ver y todavía hasta el día de hoy tú sigues tratando de encontrar la manera de que nosotros comprendamos qué es la salvación qué es el plan que tú tienes cómo tú puedes justificar a un pecador cómo puede ser justificación por fe cómo tú puedes convertir a un pecador un pecador ejercitado en el pecado con experiencia en el pecado y transformarlo a la manera del carácter perfecto de Cristo solamente tú puedes y por eso dejaste tus caminos para que los viéramos en el santuario permite señor que nuestro corazón sea el lugar donde tu santuario pueda habitar y así tú puedas hacer la transformación en nuestras vidas para prepararnos para que podamos estar de pie cuando Cristo regrese en el nombre bendito de nuestro salvador te lo pedimos amén por favor de nuestro salvador para que podamos en nuestras vidas para que podamos para que podamos en nuestras vidas Gracias por ver el video.